Sí, es nada menos que el Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. Con María Antonieta de las Nieves como la chilindrina. Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero, no quiero, no quiero, no quiero! Cálmate, mi hijita, cálmate. Mira, además, esta medicina está muy sabrosa, mi hijita. ¿De veras está sabrosa? De veras está muy sabrosa, mi hijita. ¿Me la recomendaba? Ya vea grosella. Sí, pero primero pruébala tú para que yo vea que está sabrosa. Pero, mi hijita, si la enferma eres... Bueno, mira, está bien. Me voy a tomar una, pero para que veas que está muy sabrosa, ¿eh? Mira, mira. ¡Ay! ¿A qué saludaste, papi? Al chavo de noche, mi hijita. Es que anda por ahí. ¿Ya ves? Ándale, mi hijita, que está muy rica, muy sabrosa. ¿Está muy rica, muy sabrosa? Muy sabrosa, mi hijita. ¿Te gustó mucho? Mucho, mucho. Pues acámate la tela, regalo todo, papi. Ay, mi hijita, mi hijita, por favor, que tú eres la enferma, ten la bondad. Bueno, pero primero tómate otra, para que yo vea. Está bien, me voy a tomar otra, pero la siguiente te la tomas tú. Sí. Mira. ¿Qué pasó, chavo? Tu papá me escupió. Bueno, tú ves que tú llegaste de repente y me espantaste. Además, ¿qué demonios haces aquí? ¡Sáquese! Ya puedo, chavo del ocho. Mándale, mi hijita. Mándale. No, no. Tú otra, tú otra, tú otra. Muy bien, mi hijita, muy bien. Me viste escupir esa, pero me voy a tomar esta para que... ¡Es la última, mi hijita! Sí, la última. Bueno, mira. No, no. 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 Ay, no me atrevo, por favor. Está rica. Sabroso. ¿Le gusta cómo suena? Papá, ¿cómo es? Y ya se acabaron los juegos, ¿me entendiste? Ya se te pegué. Así que, ¿te toman la medicina? Sí o no. N-O-N-E-L. Muy bien. Muy bien. Entonces, mira, le voy a hablar al ropabiejero y le voy a decir que te lleven. Vas a ver. Papá. ¡Nada! ¿Oíste eso, chavo? ¿Me van a regalar al ropabiejero? ¡Qué total! ¿Qué diferencia puede haber entre tu papá y un ropabiejero? Además, el ropabiejero te lleva a pasear por toda la ciudad. Sí, pero metido en un costal. Y luego echa el costal al río. Sí. Sí. Me dan miedo la ropabiejero. Zapato, ropa, buscadas, sombreros, piernas, sillas viejas que vendan. Zapato. ¿Qué trae, chavo? No voy a dejar que se la lleve en el costal. ¡Ven, ven! ¡Vete, mi costal! ¡Miguel! ¡Eh, Dani! ¡Papi! ¡Papi, papi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que sí me tomó la perecina. ¿Sí? ¡Ay, no te muevas, mi gente! ¡Papi, papi! ¡Chacho, Dani! ¡Chacho! ¡Voy! ¿Qué vas tú, que traes? ¡Dale, por favor, la pistola! ¡Chacho! ¡Ándele, mi gente! ¡No! ¡No, no, chavo! ¡No, no, 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 no! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡No, no, chavo! ¡No, no, chavo! ¡Mira, vete a la noche! ¡Vete a la noche! ¡Ándale! ¡Vete, cosita! ¡Ándale! ¡Ven a mi costal, ¿verdad? ¡No! ¡Cómo no, si va a ser mi ropa! ¿Usted es el papá de la servita esta? Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Para qué le andas espantando que me la voy a robar? Bueno, señor, sabes que no se quería tomar su medicina y pues quise espantarla, ¿no? Pero... Ah, mire, se me está ocurriendo otra idea. Mira, niña, si no te tomas tu medicina, le voy a vender al señor todos tus juguetes. Pues peor, papi, porque luego me tienes que comprar otros nuevos. Bueno, eso es lo que tú te crees, pero vas a ver. ¿Los quiere ver, señor? Ya bañalos. Pásen, pásen. Ya va. Bueno, pues muchas gracias, mi amigo. Por nada, señor, ya sabe. Y a ver si con esto escarmienta la criaturita. Ojalá, ojalá. Antes, que le vaya bien. Papá, tu ropa vieja usada, sombrero, que venga. Maldina, soy yo. ¿A dónde vas, chavo? Te voy a esconder para que no te vea el ropabejero. Chavo. ¿Eh? ¿Esto ya está bocina? Sí. ¿Cómo te saliste? ¿De dónde? Pues del costal. ¿Cuál? Yo le pegué al... Ay, ay, eso está bien. Ay, no, 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 no. me compruebes que está sabrosísima. Está bien, mi hijita. Me voy a tomar, pero la última, ¿eh, mi hijita? ¿Y si no te tomas la siguiente? No, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a tomarlo, ¿eh? Mira. Ay, 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 se cae. Ay, perdón, usted. Ay, ay, mira. Ahora sí ya sé quién es el culpable de todo esto. No, señor, mire, usted pregúntele. Vamos para afuera. Pero, señor, mire, de veras, yo te juro. ¡Capatos rotos, nada, te vendo! ¿Vistes eso, chavo? Sí. A los papás que se portan mal se los lleva el ropadejero.